Hacia las 3 de la madrugada de este jueves 3 de septiembre se produjo el deceso del cantante y acordeonero Miguel Durán Jr. en una clínica de la ciudad de Cincelejo, Sucre. El artista habría tenido complicaciones de salud producida por una bacteria. Es de recordar que días atrás estuvo internado por contraer el coronavirus, enfermedad que lo llevó hasta una unidad de cuidados intensivos. El creador de éxitos como la camisa Rayá se destacó por cantar, componer y tocar al mismo tiempo el acordeón. Su carrera empezó en 1993 al lado de su padre, el también cantante Miguel Durán. Durán Jr. será recordado por éxitos como la llevo tatuada, el parrandero y el bolsillo pelao, entre otros.